Taller de Literatura Rayuela Bienvenidos al taller, un lugar donde los invito a jugar con las palabras, a fortalecer la creatividad y la imaginación. El agua que se recoge es otra cuando cambia de forma. Esa agua, aunque conserve su nombre. Taller de Literatura Rayuela Hoy les quiero compartir un ejercicio de escritura a partir del sentido del gusto. Este ejercicio es para muchos muy delicioso. Cuando es sorpresivo, cuando se hace misterioso, es más emocionante porque causa mucha curiosidad. Pero hoy el ejercicio será a su gusto. ¿Qué necesitan? Lo más obvio, un cuaderno o una hoja, un lápiz o lapicero. Y lo más delicioso, algo que quieran comer. Sugiero que coman algo que nunca hayan comido antes para que les cause mucha más intriga, más emoción. La manera de realizar este ejercicio consta de tres momentos. Un antes de, un durante y un después de. Primero hacemos una lluvia de ideas en cada uno de los momentos y al final del ejercicio organizamos esas ideas para crear un texto coherente que contará la experiencia que tuvimos con ese alimento. Antes de comer el alimento, lo van a situar enfrente de ustedes. Lo van a observar, a oler y a tocar. Y van a ir escribiendo en el cuaderno lo que van sintiendo. Si es ansiedad, gusto, deseo, exquisitez porque saben cuál es su sabor. O por el contrario, sienten curiosidad por conocer su sabor, ya que es la primera vez que lo comerán. ¿Qué aspecto tiene? Forma, color, textura. ¿A qué huele? Olores dulces, amargos, ácidos. ¿Qué lugar, persona o momento les hace recordar? Ahora van a comer el alimento. Paladénlo, disfrútenlo. Sientan su sabor, textura. Mientras lo comen, vayan escribiendo lo que sienten. Si era o no, como esperaban que fuera. Sea o no, que conozcan el alimento. ¿Qué se imaginan mientras lo comen? ¿Aún este es el lugar, esa persona o momento que recordaron antes? Si cambió, ¿cuál fue el motivo? ¿Qué otros recuerdos se presentaron? Ahora, después de comerlo, de disfrutarlo, ¿qué sensación les queda en la boca? ¿Dulce, amargo, picante? ¿Qué sienten al haberlo comido, al obtener más? ¿Desean salir a comprar otro o algo diferente? ¿Quedaron satisfechos? ¿Con ganas de más? ¿Por qué? ¿Qué se imaginan ahora que terminaron de comerlo? ¿Continúa aquel lugar, persona o momento del principio? ¿Qué sensación les queda o desaparece? ¿Qué desean hacer ahora? Después de disfrutar lo que comimos, tomamos esas lluvias de ideas de los tres momentos y las organizamos para crear un texto final. Debo confesar que este ejercicio me gusta demasiado porque me invita a disfrutar de lo que estoy comiendo. Y no simplemente comer por comer, por llenar el estómago y saciar el hambre y ya. Cuando practico este ejercicio con mis estudiantes, con mis amigos, la pasamos muy bien. Nos reímos, nos desestresamos y obviamente lo disfrutamos mucho. Espero que ustedes también disfruten mucho este ejercicio y se lo enseñen a alguien más. Cuídense mucho, nos vemos en el otro video. Chao, chao. 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 Chao, chao.